¡Suscríbete al canal! 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 ¡No os alejéis demasiado! ¡Aplicando barro! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la bolsa, pero... Si la nota menciona una recompensa, el comandante la tendrá guardada ¡Bajen la escuadra! ¡Cellíos a la misión! ¡Tenéis ayuda esperando, escuadra! ¡Marcando punto de acceso! Espero que sea barro Detectando alarma activada, enviando refuerzos ¡Eso seguro que los ha alertado! ¡Cuidado, escuadra! ¡Refuerzos en camino! ¡Aquí está! ¡Ya te tengo! ¡Distraedlo! ¡Activaré la alarma! ¡Necesito munición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue respirando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!